Y hola muy buenas, soy Maer y hoy os traigo este nuevo vídeo de Destiny y bueno os voy a enseñar una nueva zona secreta en Venus y para ello tenemos que viajar a patrulla o a la cámara de cristal. He pasado este trozo del vídeo en cámara rápida porque es muy pesado, lo único que tenéis que ir es cuando mismo no hacéis a toda la derecha posible y bueno como estáis viendo ya prácticamente casi hemos llegado, nos faltarían pasar una puerta más de estas gigantescas y el truco es un poco complicado, la verdad es que sí, bien regresado. Tenemos que hacer tres saltos y uno muy chungo, que a mí por cierto no me ha salido gracias a Dios, que le salió a un colega mío, Jorge, si no, no hubiera hecho este vídeo ni de coña. Pues bueno ya hemos llegado a la zona donde estaría el acceso a la zona secreta y bueno ahí matamos a los enemigos que nos sobran y la zona secreta empezaría aquí ahora. Diréis si es aquí, no, tenemos que subir ahí arriba y para ello tenemos que hacer tres saltos, uno ahí en la barrita esa, después a la cuña y de la cuña el palo que hay arriba y después al palo de arriba del todo central y luego saltamos. Una vez que hayamos saltado pues nos teletransportaremos de esta forma hacia arriba del todo mediante este conducto azul o algo así. Bueno una vez que estemos aquí ya estamos en la zona oculta y que esconde tres espectros que seguramente pongan en un DLC o algo así y vamos a enseñar donde están los espectros por si conseguís entrar aquí, que sepáis donde están los espectros para que lo cojáis. Bueno vamos a saltar hacia arriba para tener mejor perspectiva y el primero estaría en una columna de estas gigantescas arriba del todo sería esta exactamente y aquí tendríamos un espectro más de los 50 que hay creo. O creo que hay 65 más de los de la nueva expansión. El segundo espectro estaría en esta zona más arriba aún. Tendríamos que escalar ese peldaño, nos podríamos ayudar con ese escalón que ha disparado mi compañero o simplemente saltar hacia arriba si llegamos bien y el espectro estaría escondido en este rincón. Y bueno pasamos por ahí, lo cogemos y ya tendríamos el segundo espectro. El primer espectro nos lo habríamos dejado en el principio. Bueno vamos a tener una mayor perspectiva para ver dónde estaba. Y exactamente estaba nada más nacer en la parte de delante del todo donde está disparando mi compañero. Justamente ahí. Vamos a coger el espectro. Nos tiramos y vamos para allá. Y bueno ya hemos llegado. Aquí está escondido en un rinconcito. Lo cogemos y bueno vamos a enseñar cómo se baja de aquí. Por si queréis seguir investigando a vuestra propia cuenta ¿no? Y no sabéis cómo se baja de aquí. Pues muy sencillo. Por donde hemos subido. Pues nos tiramos por la parte izquierda. Hay un borde y tal pero pasad. Os tiráis de golpe. Y cuidado si os metí otra vez en el túnel. Pues subiréis otra vez para arriba. Y eso no es lo que queremos. Queremos bajar. Y una vez abajo. Pues ya podemos proseguir con nuestra búsqueda de zonas ocultas. Gracias por ver el vídeo. Dale a like y suscribiros. Y hasta pronto amigos. Gracias.